Si viste nuestro anterior vídeo de negociación, en este vamos a continuar trabajando sobre cómo se desarrolla la negociación y vamos a hablar de los 10 principales consejos que según la experiencia te podemos dar para que desarrolles una negociación, unas reuniones de negociación excelentes. Una primera pregunta que se hace mucha gente es ¿Quién tiene que hacer la primera propuesta? ¿Espero a que lo haga la otra parte o la hago yo? Bien, en función de lo que es costumbre en el sector o en la relación que tenemos con ese cliente, con ese proveedor en concreto, se puede dar una circunstancia u otra. No te preocupes, vamos a hablar de las dos. Si la primera propuesta la hacen ellos, el peligro puede estar en que realmente no nos guste y tememos que si nos negamos a ella podamos romper las conversaciones. Mi consejo es que no seáis demasiado rápidos en dar una respuesta sobre si nos gusta su propuesta o no. Siempre la podemos pulir, podemos hacer preguntas. En el caso de que sea una propuesta muy atrevida, que realmente salgan ganando ellos, pero no nosotros, podéis incluso ignorarla y hacer una contrapropuesta. Cuanto más tiempo estéis hablando sobre una propuesta que no os guste, eso se convierte en lo que se denomina en negociación un ancla. Las anclas que no nos gustan, cuanto menos caso le hagamos, mejor. ¿Y qué pasa cuando somos nosotros los que hacemos esa primera propuesta? Bien, seamos optimistas, seamos ambiciosos. Si nos pasamos, tenemos que pensar lo que se denomina en negociación un paracaídas. ¿Cómo salir de ahí? Muchas veces presentamos una primera propuesta incluso para que nos digan que no, porque de esa manera comprendemos un poco mejor qué es lo que está buscando la otra parte de la negociación. Importantísimo, siempre que hagas una concesión la tienes que poner en valor. ¿Qué significa esto? Que tienes que decir todas sus ventajas para la otra parte de la negociación. Y por supuesto, tratar de buscar una contrapartida. Si damos concesiones sin contrapartidas, poco a poco nos irán comiendo el terreno. Ten muy en cuenta quienes están viniendo a las reuniones, quienes negocian contigo de la otra parte. Pueden ser más de una persona, ya lo sabes. Con lo cual imagínate que tienes delante el responsable de marketing y tienes el responsable de logística. Cada uno tiene sus objetivos, sus necesidades, con lo cual es muy importante que identifiques la de cada uno de ellos. Porque si no, alguna de esas dos personas puede llegar a vetarte. A eso es a lo que se denomina grid. Y en otro vídeo hablaremos más despacio de ello. Asunto 4. Hay dos conceptos de negociación que son muy importantes. El de concesiones y rehenes. De concesiones ya hemos hablado. Sobre rehenes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Son todas aquellas cosas que no nos interesa negociar, que no nos interesa cambiar su statu quo. Tienes que saber muy bien cuáles son y tratar de no aludir en la negociación. Que se queden como estén. Pueden ser, por ejemplo, el plazo de garantía o el servicio de soporte, que para nosotros pueden ser muy costosos o muy complicados de modificar. Con lo cual trátalos con cautela. Trata de esconderlos en un momento determinado. Punto 5. Acuérdate, las negociaciones importantes posiblemente se estén tratando a lo largo del todo el año. No es imprescindible que vayamos a una reunión para hablar del acuerdo, de la propuesta. Cualquier relación, cualquier contacto a lo largo del año puede tener su peso en la negociación. Desde un obsequio, desde sacar de un apuro a nuestro cliente. Todo ello son detalles que luego podemos poner en valor cuando se cierre el siguiente periodo de negociación. Tengo en cuenta. Vamos por el 6. Os aconsejo que cuando presentéis una propuesta, sean propuestas modulares. Propuestas modulares son propuestas que no son únicas. Que vienen hechas como a trozos. De manera que el cliente nos pueda aprobar algunas y nos puede no aprobar otras. ¿Qué objeto tiene eso? Sondear muchísimo mejor al cliente. Entender que le interesa más que menos. Y por otra parte también el no pillarnos los dedos. Que en un momento determinado, si presentamos una oferta como un bloque, eso puede ser demasiado riesgo. Hagamos propuestas modulares. Hay una técnica que muchas veces funciona muy bien. Que es hacer una primera propuesta que sabemos que nos van a decir que no. Lo que puedes conseguir de que te respondan no a una primera propuesta es saber por qué en un momento determinado te pueden decir que no. Cuáles son las necesidades que se esconden detrás de un no. Igual que al final nos gusta saber qué necesidades estamos respondiendo cuando nos dan un sí. Además, os voy a contar un secreto. La psicología social nos dice que cuando una persona nos dice que no a algo, pero sigue sentada con nosotros a la mesa, hay muchas más posibilidades que la siguiente vez nos busque decir un sí. Busque aquellos aspectos que les gusta de nuestra propuesta y trate de orientarla para cerrar un acuerdo. Hay muchas veces que parece que las cosas no van a salir y que no vamos a cerrar la negociación. Bueno, hay un recurso que suele funcionar bastante bien si la relación todavía es positiva, que es hacer un acuerdo de mínimos. Cuando nosotros cerramos un acuerdo, a lo mejor no tan amplio como esperábamos, sino un acuerdo de mínimo, es como dejar puesto el pie antes de que se cierre la puerta. Es una manera de que no nos cierren la puerta del todo y mantener esa relación. Una vez que hemos cerrado un acuerdo de mínimos, hay muchísimas más posibilidades de ampliar ese acuerdo. Como estrategia de negociación puede ser muy interesante trazar una agenda de negociación. Es decir, decidir, antes de ponernos a negociar, qué es lo que vamos a tratar primero y qué vamos a tratar después. Eso lo que puede hacer es orientar mejor nuestras propuestas y nuestras condiciones, pudiendo estar tranquilos de que si ya hemos cerrado algo que nos interesaba mucho, lo segundo es secundario y ya vamos en unas condiciones de mejor distribución de poder a la negociación. ¿Y al final qué viene? Pues al final ya sabéis que viene. Cierre la negociación y terminar de definir el acuerdo sin flecos que nos interese. Estar muy atentos de en qué momento nos interesa cerrar y no esperéis demasiado. Ya sabéis que el manejo de los tiempos es una condición muy importante para salir con una negociación bajo el brazo que sea positiva para nuestros intereses. Con este vídeo ya son varios en los que hemos tratado nuestras capacidades de influencia y persuasión. Aquí os dejamos un par de ellos más. También podéis suscribiros a nuestro canal. El objetivo al final es que cada vez estéis mejor preparados. Y como siempre, si tenéis cualquier duda, aquí tenéis nuestros datos de contacto, nuestra información sobre nuestro website estrategiaipersonas.com. Ya sabéis dónde estamos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.